Me dice la producción que está en línea, y le agradezco mucho que nos atienda, una palabra muy importante, de la muy rigurosa y seria consultora Ceso Escalabrini-Ortiz, del querido Andrés Aciaín, está uno de los economistas jefes, Federico Cirulnik, que siempre es tan amable en atenderlo. Federico, Jorge Chamorro, un poco engripado, con una voz que apenas si se entiende, pero es un gusto saludarte. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Me gusta, amigo. Bueno, primero una consulta que te hago. ¿Efectivamente es un cisne negro mi ley primero para el mundo económico, Federico? Evidentemente, por cómo se movió el mercado estos días, sí. Creo que el mercado ya descontaba una victoria de Cambiemos, ¿no? Del frente Cambiemos. Si bien tuvieron acercamientos a mi ley y en cierta forma no es tan distante a lo que opinan o a lo que piensan muchos de los actores del mercado, creo que algunas de sus posturas más radicales, ¿no? Y su forma me parece que asustan y asustaron también al mercado. Sobre todo pensando que esa propuesta de dolarización es bastante inviable, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los actores del mercado? Bueno, tratan de adelantarse a esa potencial media y están dolarizando, ¿no? Sus carteras aumentando la demanda de dólares porque no se sabe si el día de mañana se conseguirán. Claro, de manual. Si el tipo que está con chance de ser el presidente dice que va a dolarizar, obvio que el que puede, el que tiene capacidad de ahorro, está comprando dólares. Exacto, porque se espera que a futuro sea mucho más caro, ¿no? Porque para dolarizar ya lo hemos discutido, pero se necesita... Recuerda, por favor, hace un poco de docencia, Federico, que es muy importante porque me doy la idea de que muchos que lo votaron no tienen la menor idea de lo que puede pasar si se dolariza, ¿no? Bien. ¿Qué implica dolarizar? Muy sencillamente, lo más sencillamente que se pueda, digo, es canjear todos los pesos que hay en el mercado, en la economía argentina, por los pocos dólares que hay en el Banco Central. Ahí hay dos alternativas. Una es un medio endeudamiento para que esos dólares alcancen para ser canjeados por todos los pesos que hay en la economía, a un tipo de cambio, suponemos, más cercano al dólar blue. Otra alternativa es que ese endeudamiento no llegue, entonces provocar una mega devaluación para tener un tipo de cambio mucho más alto inicialmente y que de esa forma los pocos dólares que hay en la economía alcancen para canjear por los muchos pesos que hay en la economía. La realidad es que esa segunda alternativa posiblemente requeriría algún canje de la deuda en pesos, ¿no? De muchos actores fuertes del mercado, similar a lo que puede ser un plan Bónex, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es lo que un poco asusta a una parte importante del mercado. Por eso todos intentan dolarizarse ahora. Claro. Contale al público común que hay, por lo que uno ha hablado, uno tiene la sensación de que... ¿Estoy al aire todavía? ¿Me escuchás, Federico? Te escucho perfecto. Uno tiene la sensación de que hay gente que cree que hoy gana 200.000 pesos y con la dolarización va a ganar 200.000 dólares. ¿Esto es así? No, no, para nada que no. Como decía recién, dolarizar implica canjear a un tipo de cambio que no sabemos cuál va a ser. A un tipo de cambio mucho más alto que el actual. Nosotros en su momento, en abril, hicimos un informe en seso haciendo algunas estimaciones con los datos de ese momento y dependiendo si... Nosotros planteamos varios escenarios, ¿no? Si se canjea el sol circulante, si se canjea el circulante más los plazos fijos o también se tiene en cuenta las cuentas corrientes, ¿no? Y la deuda en pesos que tiene el Estado con el mercado, bueno, se necesitarían tipos de cambio de 4.000 pesos por dólar, 10.000 pesos por dólar, 20.000 pesos por dólar, ¿no? Entonces cualquiera de esos escenarios pulverizaría los ingresos de los trabajadores. Es medio ridículo pensarlo, pero podría llegar a ser el caso que, bueno, cobraríamos en dólares, pero 10 dólares por mes, 20 dólares por mes, ¿no? Situaciones así. Creo que son bastante improbables porque es poco practicable, ¿no? Por esto que decía. Y porque llegado el caso, imagino que tendrá mucha resistencia social, ¿no? Bueno, por lo tanto, la idea de dolarizar de milenios no solo debería asustar al pueblo trabajador, la duda es si lo sabe, lo tiene claro, sino que sí está asustando a los mercados. Exactamente, digo, por eso tanto alboroto estos días, ¿no? Hola, hola. Sí, sí, se escucha. Sí, sí. Ahí está. No, no, decía exactamente, digo, asusta también a los mercados porque, bueno, es una idea extremamente radical, bastante improbable de realizar, y cualquiera de las formas en las que se puede llegar a realizar va a traer muchas consecuencias, ¿no? En primer lugar, una elevada inflación inicial, mucha pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, y demás. Ahora, esta llamada del Fondo Monetario Internacional a la hermana para reunirse con él, ¿crees que puede ir primero para pispiar a ver qué realmente quiere este hombre en la realidad, y para ir aconsejándole, para ir marcándole la cancha? ¿Qué lectura hace de eso? Bueno, la primera lectura es que Millet efectivamente tiene grandes chances de ser el próximo presidente, ¿no? Fue el candidato y el espacio que más votos sacó, y con un piso de 30%, a mi entender, dado el escenario, es bastante elevado. Incluyo que el llamado puede haber sido así para empezar a analizar las propuestas que tiene, y pensando también en la deuda que Argentina tiene con el FMI, ¿no? En el mejor de los casos, si llegan los desembolsos pendientes para este año, y Argentina puede, con esos desembolsos, hacer frente a los pagos de la deuda vieja, bueno, va a quedar esta deuda que se empieza a pagar a partir del 2025, pero en un periodo relativamente corto también, ¿no? Son cuatro años, y algunos de esos años van a ser parte del mandato del presidente que viene. Entonces, imagino que por eso, bueno, pueden haber empezado las conversaciones. Y decime, ¿qué idea, tenés alguna idea de qué haría este hombre con la deuda? ¿Cómo manejaría todo esto, esto macro que es clave para todo lo que después quiera hacer? Bueno, no, su propuesta y su idea es que al dolarizar, al abrir los mercados, a eliminar el gasto público, a liberalizar la economía, ¿no? No solo al interior, sino también en términos de mercado internacional y demás, y en términos de cepos también, ¿no? Y restricciones cambiarias. Eso generaría mayor confianza y permitiría un flujo de entrada de dólares. Y intuyo que eso podría alcanzar, servir para ir haciendo frente a la deuda que tiene Argentina. Es algo, digo, como yo decía, una propuesta más radical, pero no dista mucho en algunas ideas de ser lo que hizo el gobierno anterior, ¿no? Tal cual, pero te escuchaba y decía, y lo escuché a él decir estas cosas, es la lluvia de inversiones, es la buena noticia de De la Rúa con el déficit cero, ¿cuántas veces el neoliberalismo viene prometiendo esto y después es cada vez peor? O sea que ni ley no es nada nuevo en economía, para un economista, ¿qué pensás vos? Para nada, no es nuevo ni siquiera la propuesta de dolarización, ¿no? Digo, hay mucho, mucho contenido de su propuesta que se parece demasiado a lo que fue Cavallo en Argentina, ¿no? De hecho, si uno lo escucha en detalle, lo ha pregonado, lo ha felicitado, ha dicho que Cavallo fue uno de los mejores economistas que tuvo Argentina, con lo cual, bueno, como decís vos, no es nada novedoso y está claro el rumbo y las consecuencias que tiene seguir ese rumbo. Bien, para cerrar y liberarte con todas las tareas de la consultora, yo personalmente señalo que no está todo perdido, hay que remar en el dulce de leche, es muy complicado, hay que ver cómo se suman los votos de Bullrich y Milley en una eventual segunda vuelta. La partida es, para el oficialismo, complicadísima, pero si había algo para arrancar semejante desafío, no era lo que, como empezamos, porque si ya empezamos con una devaluación del casi 25%, y con una supertasa arriba del 110%, mamita querida, es como que empezaste con los zapatos al revés para correr la carrera. Sí, está claro que, ¿cuáles son las consecuencias de esa devaluación, no? Una devaluación del 22% va a significar un fuerte salto en los precios, más inflación, y eso, sin duda, es que es así. También pienso que el gobierno se veía en la disyuntiva, ¿no?, de tomar esas medidas para que el FMI haga los desembolsos, ¿no?, para que efectivamente se hagan los desembolsos, o no hacerlo, correr el riesgo de que los desembolsos no lleguen, y quizás tener que devaluar de todas formas, porque sin reservas como se encuentra hoy en día el Banco Central, es muy difícil seguir sosteniendo el ritmo de importaciones, ¿no?, y el ritmo de demanda de dólares para atesoramiento, que se filtran por las distintas canales, ¿no? Intervención en el mercado cambiario, deuda de empresas y demás, con lo cual me parece que no había mucho margen tampoco para no hacerlo, o lo hacías como se hizo, o forzosamente lo terminabas haciendo porque tampoco tenías reservas. Entonces, están claras las consecuencias que va a traer esta devaluación. Creo que el gobierno vino intentando no llevarla adelante por distintas vías, ¿no? Aplicó impuesto país a las importaciones, diferentes programas de dólares diferenciales para el agro. Creo que sabe, y de hecho, por lo menos en el discurso, así lo viene diciendo, que una devaluación como la que exigía el fondo no era buena para la economía. El problema está en que tampoco hay mucho margen económico, ¿no? Las condiciones no permiten sostener un tipo de cambio más bajo, o no permitían, digo, por mucho tiempo más. Bien, la consultora, ¿cómo viene el segundo semestre? ¿Va a ser directamente estanflacionario, lamentablemente así? Es muy probable, digo, esta devaluación, como decíamos, va a generar un fuerte impacto en precios, y posiblemente, digo, ya la actividad se venía resentiendo por las consecuencias de la sequía, el resto de los sectores venían, todavía venían a un buen ritmo, pero esta fuerte suba de precios, si no va acompañada de una suba de salarios y de ingresos, bueno, posiblemente también empiece a tener problemas, ¿no?, a partir de una disminución en el consumo, y todo va camino, ¿no?, a pensar en una estanflación en estos meses que quedan. ¡Qué cosa! ¡Qué bravo todo! Bueno, este... en fin, el dólar por ahora no se sabe, ¿no? No, no, es una hoja al viento, ¿no?, el dólar ideal, ¿no? Y no, no, es un mercado muy volátil, como siempre digo, es muy chico, entonces suele sobre reaccionar a cualquier evento, la verdad, cuál es el techo es difícil saberlo, también puede pasar, como en otras ocasiones, que suba, que siga subiendo, y después baje para estabilizarse en un nivel intermedio, pero es muy difícil estimar un precio. Correcto. Bueno, el fondo no va a ser ninguna jugarreta, ya con esto, esta devaluación le va a dar los fondos, ¿no? Esperemos que con esto baste. Yo creo que sí, salieron a festejar las medidas que se tomaron, anunciaron reunión para el 23 de agosto, intuyo que con esto los desembolsos se van a hacer efectivos. Bien, bueno, veremos ahora, se vendrán las medidas del consumo, del ingreso fijo, pero hay que ver si no se, otra vez la puja distributiva se lleva todo, ¿no? Esperemos que, por lo dado que lleguen, porque los salarios ya vienen hace unos cuantos años, ¿no?, en niveles bastante bajos. También es cierto que si todas las variables suben al mismo ritmo que el precio del dólar, ¿no?, que está la devaluación, bueno, en un mes o en dos vamos a estar en la misma situación que estábamos antes de la devaluación, con lo cual eso también va a generar nuevas presiones inflacionarias. Por eso digo que vienen meses complicados. Bien, Federico, siempre un lujo. Gracias por su ausencia para atender estos temas tan complicados. Un abrazo y muchas gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a vos, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el economista jefe de la consultora Escalabrini Ortiz, es eso que preside Andrés Anciahín, muy claro, ¿no?, muy claro.